Dice, un transportista ha realizado el 45% de su trayecto y ha recorrido 135 kilómetros. ¿Cuál es la distancia total y cuántos kilómetros le faltan? Explicado, tropecientas veces... ¿Qué es fórmula, Nick? ¿Qué es fórmula? Que no te aprendas las cosas con fórmula, que ya está bien, que esto no es memoria. No es memoria, hay que entender lo que se está haciendo. Y no lo entiendes. Entonces hay que aprender tres fórmulas y ya a veces todo. Y mira lo que son las fórmulas, que no sabes hacerlo, porque no entiendes lo que estás haciendo. El 45% indica que ya has recorrido 45 kilómetros de 100. Es decir, si tuvieras que recorrer 100 kilómetros, has recorrido ya 45. Entonces, si has recorrido ya 135, el trayecto total tiene que ser X. Y ya está bien de fórmula, que os aprendéis de memoria y no entendéis. No vale. No vale. Me da igual. Me da igual. Me da igual lo que diga el papa y me da igual lo que diga... Es que me da igual. ¿Cómo lo diga? Si no sabes hacerlo, da igual la fórmula. Tienes que entender lo que estás haciendo. Y cuando lo entiendes, usas la fórmula. Pero no puedes usar las cosas sin entenderlas. Porque es como coger una pistola y usarla, sin saber lo que haces. Te puedes pegar un tiro. Puedes hacer tiro. Si he recorrido 45 kilómetros de los 100 totales, si he recorrido 135, el total del trayecto tiene que ser X. Y X sería 135 por 100 partido de 45. En inglés se dice las personas que son así, one track mind. Personas de una sola pista. Que no pueden pensar de otra manera. Lo peor es que obligan a los demás a pensar como ellos. O quieren obligar a los demás a pensar como ellos. Eso nos enseña. Los cojones ya de gente que no sabe ellos. Ya está bien. Hay que aprender. Y entender lo que se está haciendo. 300 kilómetros. Es el trayecto entero. Ahora, la fórmula que no se había aplicado, ¿cuál es? La madre que te parió. ¿Cuántos kilómetros le faltan por recorrer? 300 kilómetros. ¿Cuál es? 300 kilómetros. ¿Cuál es? 300 kilómetros. ¿Cuál es? Esa es otra falla. No leer. Tienes prisa y no lees. ¿Por qué? Tienes prisa. ¿Tienes prisa? ¿Cuándo haces el examen? No. No. ¿Y qué más das el último? El caso es que esté bien. Tienes una hora, lo terminas, lo entregas perfecto y se acabó. ¿Otra vez? No tienes prisa. Si tienes prisa, ir a lo que lleva a las prisas. No hacer las preguntas porque quieres ir a la siguiente. No. Termina lo que estás haciendo. No te puedes comer postre hasta que no te has comido la sopa. Y tú estás con la sopa metiéndote el postre en la boca. Además de que está malísimo, no comes bien. Termina una cosa. Luego haces la otra. ¿Vale? No tienes prisa. Si tienes prisa. Si tienes prisa, te saltan las cosas. Y entonces no las haces. No es que estén mal. No es que estén mal. Es que no las haces. Ese es uno de los fallos más comunes en los exámenes. No responde a las preguntas. Porque no se lee bien. No se lee con atención. No se lee con atención. Se quiere ir rápido. ¿Tú no lo has escuchado dicho? ¿Quién muso corre atrás de allá? No lo has escuchado, ¿no? ¿No lo has escuchado? Pues ya lo has escuchado. Si quieres ir más rápido, te quedas peor. Te quedas atrás. Por querer ir tan rápido. Te tropiezas y te caes. Y luego te adelantas los que van tranquilos. Por querer ir tan rápido. Y otro es, vísteme despacio que tengo prisa. Si me quiero vestir. Y me intento vestir rápido. Voy a meter pie por el lado que no es. Luego me voy a caer. Luego me voy a tropezar. Me voy a poner la camisa en el botón que no es. Y me voy a tardar más. Que si me pongo a vestirme tranquilo. Aunque tenga prisa. Voy a tardar menos si lo voy a tranquilo. Aunque parezca al revés del mundo. ¿No? Es así. Si estás tranquilo. Haces las cosas más rápido. Que se las intentas hacer corriendo. Y que a mí no me corras. Tú quieres llegar muy rápido a un sitio. Vas con el cose. Vas a 160. Te la pegas. Y no llegas nunca porque te mata. Ejemplo radical de ese. ¿No? No hay que ir tan rápido. Hay que llegar. Tranquilo. Si vas a llegar. No hay problema.